Los exámenes practicados al opositor ruso Alexei Navalny en el Hospital Universitario de la Charité en Berlín refuerzan la idea de que hubo un envenenamiento. Así lo informó el centro médico que indicó que los hallazgos clínicos apuntan a una intoxicación con una sustancia inhibidora de colinesterasa. La sustancia concreta no ha podido precisarse todavía pero el Hospital berlinés afirma que los efectos tóxicos han sido confirmados en varios laboratorios independientes. Navalny continúa en coma pero según la Charité actualmente su vida no está en peligro. Los médicos practicarán más análisis en busca de precisar cuál pudo haber sido la sustancia que causó el colapso de Navalny que obligó a que el avión en que viajaba aterrizara de emergencia en Omsk. Navalny está siendo tratado actualmente en Berlín con un antídoto y el desarrollo de la enfermedad no es fácilmente previsible ya que no se pueden descartar secuelas en el sistema nervioso. Los médicos rusos habían asegurado que todo apuntaba a que el colapso se debía a un desorden metabólico a pesar de que los colaboradores del opositor han sostenido desde el comienzo la teoría del envenenamiento.